Paca, vale, pues seguimos, siguiente episodio, otro episodio, hola, que horror No pienso pedir ayuda, eh Porque está tan cerca Da igual Porque Ok Y ya Ya esto es por pura desidia Y es que no soy capaz ni de Me he rodado como un palurdo, tío Me he rodado fatal Sinceramente he rodado fatal Sinceramente he rodado fatal Me cago en la mierda Yeah Yeah ¡Gracias! No, ya da igual ¿Me quedo atrapado? No, ya da igual No Ahí he sido un verdadero estúpido ¿Por qué he atacado ahí? No lo sé Ahí no se ataca, tío Ahí no se ataca No sé por qué No sé por qué he atacado dos veces De verdad, a veces no entiendo No sé por qué he atacado dos veces ahí No lo sé, da igual ¿Qué más está? Madre mía, estoy Empezando a poner muy nervioso Pero es que ya lo podría haber matado Si tuviera uno más de geniza Es que mientras están así Tío, es imposible Ahora, tío Cuando uno se pone en un modo nervio Tranquilo ya da igual Trate que me encierro yo solo Y ahí no me tendría que haber dado Y me da este Pues ya da igual Pero tío, por favor No Soy imbécil No Soy muy imbécil, tío No 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 con esta con esta no por qué por qué he gastado un estus de ceniza me va a pasar lo mismo me va a quedar sin magia, he gastado un estus de ceniza gratis de verdad no sé qué hace me tiran las bolas pero luego no sé qué ha hecho hola hola oh dios ahí, ahí, ahí es que me había pillado ahí es que no sabía ni qué hacía no solo es difícil es un coñazo tío la primera fase es un coñazo pero verdadero no porque he cambiado el orden el de giro no lo sé mi cabeza ha dicho así está bien no es que es suerte que se paran entre ellos ¿por qué haces eso tan rápido? no 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 lo he hecho eso es lo para ahorrar el el va a ahorrar maná oma vale vale, vale, vale vale ¿por qué me daña ahí? no ahí nunca eso es el rayo ¿no? ¿por qué me ha dado? ¿por qué me ha dado? pero si tío están a su lado qué mentira chaval están a tu lado venga ya me tengo que ir atrás no sé por qué me he puesto delante pero mal, 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 mal lo llevo mal lo llevo mal lo llevo mal es horroroso voy a cumplir una hora pegándole a este tío no sé por qué ha atacado ya da igual ya muero ya muero ¿por qué? guay pero por favor qué mentira no 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 ya daba igual ya daba igual me he estampado por la columna y me gira hacia el lado que no es y he tirado la magia cuando no tendría que haber tirado la magia Dios santo bendito es que podría haberlo matado tío no le no le he dado perfecto un hechizo perdido me encanta oh oh wait El baile del demonio No Es que soy imbécil, tío, de verdad Pero ¿qué hago? Vale, claro No En un combate no hay tan justo de recursos El problema ya es que Si te dan un golpe Ya va a ser mierda No le hago nada, tú Daño es que ni le hago Casi No ¿Por qué no sé esquivar? Se ha parado en el edificio Es que no sé ni lo que está haciendo Jope, tío, por favor Está atacando muy de cerca En serio Me ha empujado Buah, no voy a llegar No llego Tiene la bola entera Ya da igual Anda, sobrevivido Qué guay No sé dónde está No, me ha echado para atrás No he llegado a tiempo Ya da igual Me ha echado para atrás No he llegado a tiempo Ya a partir de ahí Se sale ese ataque, tío Ese ataque Jope He dado con la arma en mi zapato Y no es el peor O sea, desde luego Desde luego No es el peor boss Eh, joder Lo que no Dos peores son Los otros Aquí, aquí, aquí Aquí, mira Yo ya Ya da igual Bueno, ya da igual Aquí, mira Yo ya Escuchame Ese, ese Esa retahila De golpes, tío Sin maná Sin ti Y claro Me ha dado la caída Que es el único golpe Que me ha matado un golpe Si me da un golpe Y me hace la caída Insta kill Uff No me lo creo, tío De verdad Basta ya Si es que podría invocar ayuda Pero ¿Dónde queda el honor? No le he dado la primera, eh O sea, le gasto un lechizo Perfecto Perfecto Ya, ya Da igual Ya, no da igual No importa No importa Ya No importa 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 No sé qué estoy haciendo Ya no he girado Ahí no he girado No sé por qué no he girado Quiero aguantar A ver si puedo tener Cargar con esa herida Un rato Y entonces ya uso el asco Y me curo del todo Te digo, pero Ahí no sé por qué no he girado Ahí he girado El nivel de favor da igual, ¿no? O sea, no importa Llevarlo o no llevarlo Es que lo necesito todos ¿Cómo te voy a hacer esta peña Si no eres mago? ¿Por qué no he rodado? Me está haciendo envolvente el otro, ¿eh? Ah, igual Gracias por ver el video. 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 No. 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 Gracias por ver el video. Tío, basta, 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 basta. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Basta. No puedo, eh. Joder, colega. Imposible. De verdad, lo siento, pero estoy cansado. Ah, pues se va a involucrar a Gael. ¿No hay nadie? ¿No hay ningún jugador? ¿Solo Gael? Gael no, no. O sea, Gael no me va a hacer el carrito. Gael va a morir enseguida. Nadie. Solo Gael. Gael no hace nada. Es que no va a hacer nada. Me los va a distraer. Es que me lo veo. Me lo va a distraer. Voy a perder el focus. Me ha aumentado la vida de los bichos. O con lo tal, con los 7 de estos ya no lo mato. Ni de coña, porque este tío no hace lo que... No hace suficiente. Invocar, si no hace más de la mitad del daño, no vale para nada, tío. Vaya hombre, te has quedado para uno. Eres mi salvador, Glock. La verdad. No me importa hacer cada vez menos, pero si tú haces algo y no mueres... De hecho, no debería haber ni ayer invocado a Gael, tú. No debería haberme esperado que viniera alguien. Ahora no viene, ¿o qué? Vaya hombre, ahora no viene. Joder. Bueno, nada, tío. Con Gael. Qué raro, eh. A la puerta de un bosque no hay nadie. No, es raro. No es sarcasmo. Es raro. Hombre, gracias por bajar, Gael. Madre mía, apenas ha tardado. Tengo que ahorrar magia, tío. Tengo que ahorrar magia, tío. Este es fácil de esquivar de cerca, ¿eh? Gael no está haciendo una mierda, ¿verdad? Y está yéndolo Bueno, ahora está un Estus, la verdad Mal no está Vamos, al de Stagger anda Gracias No, no tiene que haber tomado El daño, chaval Ah, me la tiro a mí Pensaba que no la voy a ir a tirar a mí Pero es que Gael no hace daño, tío Entonces Aquí deja de ser un elemento útil No, no tiene que haber tomado No, no tiene que haber tomado Se va a morir Me va a dejar con todo el tinglao, tío Dale, va él la mierda, hombre No me lo creo No Ostras Es que me da miedo ese ataque, tío Porque en cualquier momento Ese se me lía y me mata No le he pasado con Gael Bueno, aún no me lo he pasado Lo siento Soy la deshonra Estaba ya muy cansado, tío Intentaré darle al menos yo el golpe de gracia Ya está Pues nada He necesitado ayuda de De Gael Me molesta sobremanera, tío Pero Qué maldad Lleva ya demasiado rato Ya da igual Lástima que Gael No me puede ayudar a luchar contra Gael Dios santo Tengo que ir a mear otra vez 45 minutos Más los del otro Más los del otro Directo Eso sí que es un boss Bien invertido Sí, ya sé que podemos hacer eso Nivel 96 Toma ya Subir más allá del 88 Es como Muy injusto Voy a mear Ahora vuelvo En el día ¿Qué pasa? Esta habitación huele un poquito Un poquito nomás Voy a abrir pero me voy a constipar Ya verás Vale Príncipe demonio Madre mía Hoy batimos récord de no venir nadie Al directo Tira 30 Vale Bueno, hola Santuario enlace de fuego Este es el santuario Aquí estaba la serpiente casi Que no es el boss más difícil De los que hay Ni de coñas No es el más difícil Sí No es el más difícil Josema Que es un calzonazos Y se ha dejado pintarnos Poner mascarilla Por su novia se lo ha dicho No sé exactamente No sé bien por qué, pero bueno La ciudad anillada Hemos llegado Oh Dios, hemos llegado El siguiente boss es Argo, si El juez Argo Y justo, justo, justo Después Gael, oh, un objeto Es que me he titanito Que útil No necesito titanita para nada Nada de titanita Nunca mas Ya no necesito nada mas Me tengo que pasar el juego con lo que tengo Hola Ah, sube la panita Si Si, por supuesto ¿Cómo es uno como yo? Tengo un conocimiento intimo de ese tipo Soy La oscura Si 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 es la oscura Se busca La iglesia de Filianur En la base De la base De la base ¿Lo mato? Déjalo Oh si Esto Oh, en serio Pues me he caído Pensaba que podría Ir por la Por la derecha Pues veo que perdió la asco Bueno, perdió como 4 o 5 contra el boss Así que No pasa nada O 6 o 7 Vaya hombre Por ahí Por ahí se podía pasar No me cuente rollos No me acuerdo por dónde era Era por aquí ¿Verdad? Ah, pero más hacia la derecha Me cago en la leche Por un poquito Por un poquito tío Por un poquito a la derecha Un poquito a la derecha Ahora Vale Al me caberá Le he caído Espera Ah, jope Con el mando este Tú Cáete, anda Gracias No, no se ha caído Vale Gracias No he usado el acentillante Para nada Literalmente Ni las escamas Es que Madre mía Era abajo o arriba Esperaba que hiciera eso La verdad Creo que era arriba Pueden matar a este tío Y que deje invocar O sea, lo sigue corriendo Yo quiero llegar rápido O sea, es verdad Si queréis, Lore Hay, Lore Bueno, Lore Pues eso Que yo quiero llegar rápido Ah, que asqueroso das Es que son rapidísimos De verdad Vale Me gusta que con la flecha pesada Lo mate Al menos con la pesada Mato De un golpe Por aquí está también la No me lo creo En serio En serio Me la ha liado Jope, tío Estaba al lado de la hoguera Uf Ya se me apetece llegar al final Y pasar a otro juego Quiero jugar otra cosa Cualquier otra cosa La que sea Me da igual Permiso Vaya, hombre En serio Lo puedes hacer Yendo por Corriendo Pero sale mal Siempre Esa es la iglesia De filianado En teoría En teoría, ¿no? Sí Uf, ahora me la pongo Uf, me salve A ver Te quiero empujar Además, ¿eh? Míralo No te atacas Te empuja Directamente Ahí tira rayitos Es verdad Tiran rayitos Que tienen el poder De los rayos Si estaba aquí la hoguera Otra cosa es que no me acuerdo Dónde estaba Midir Creo que seré capaz De pillar Serpiente Primigenia En serio Son así Por debajo Causan maldición Esos No es por aquí Por el otro lado Yo he venido por aquí Y ya está Aquí este tío ha muerto La ha matado a este Ha muerto aquí Por estos, ¿eh? Han pegado estos Gema hueca Así que si Aquí si vienes en asco Te invade alguien Creo Espera Jope Puedo ponerme Tío, qué asco Pues nada En fin Desde luego No era lo que quería hacer Desde luego Pero bueno Qué más da Eh, mueren fácil Los magos están Fuertes Voy a ir con esta Todo el rato Trozo de titanita ¿Hay alguno aquí? Ahí Ninguno más al parecer Oh dios Vale Parece que la magia No entiende caparazones Eso es bueno Ah, le quería tirar Ah, pues sí que entiende caparazones Jope Paso Son horrorosos Escúchame No le hago nada Ese milagro Tiene que ser la leche Oh, en serio Todavía Qué rango Aquí está la chica ¿No? Güey, no Mola porque Solo estás de opción Dando a entender Que sabes Que has jugado Otros juegos Ojo 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 ¿Tú crees? ¿Tú crees? Me voy Y cagando leches, tío Oh dios Por favor Me mato Desde aquí te mato No No Estoy corto Solo por los rayos Ya Tío, qué asco No me dejan ni hablar Con un NPC En serio No es esa zona segura De verdad No puedes ni hablar Con un NPC No me da tiempo A curarme Jope, pues he esquivado Todos los espazos De la peña Menos este Es que me ha ralentizado Madre de dios Que combo Por aquí no hay nada Entiendo Ah no Por aquí es la salida Por aquí Por aquí es por donde No hay nada Está cerrado O no Aquí estaba el otro NPC creo Es que en el NPC De este DLC Tienes que hacer Una cosa primero En el otro En el juego normal Para que aparezca No lo he hecho No lo he hecho Así que no aparece Oye, pues Si puedo salir corriendo Acaba Aquí está este Al igual Si puedo salir corriendo Hombre, ahora que se matarán Entre ellos Me gustaría mucho Como se les mata a esos De verdad Que curiosidad O sea, si se regeneran Constantemente A estos sé que si se les Que si les caes encima Lo matas Instantáneamente Pero lo veo Como imposible Vaya, dos más Vaya, tres más ¿Tú crees? Tres No te parecen suficientes ¿Por qué no pones cinco? No sé Tres 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 que además Te siguen O sea Me cago en mi puta vida No, me voy a ir corriendo Desde luego Pero A los gordos Va a haber que matarlos Si no Chicos Con mágina No hay que ser complicado Pero Es que madre mía Se suma un montón de gente Vale Quita Esos bichos Nacieron para ser odiados Por todos No sé lo que son A ver Si me vengo aquí Deja de venir gente Madre mía Pero que ¿Ya? No sé ¿Qué rango tiene? Vale Uno se vuelve Se puede dar el primero Entiendo Tiene una vida Que no es normal ¿Eh? Va a ser lo que son A ver los que hay Tienen una vida Que no es normal No Tendría que haber hecho magia No sé por qué No sé por qué he esperado A ver Cacho de mierda ¿Qué quieres? Trozos Toma ya ¿Puedo hablar ya contigo? ¿O van a venir gente? Vale Sí Mira Por el bien Por el bien No todavía no Me No se puede hablar No hay No hay No hay No hay No hay No hay Yo voy a matar primero a los de arriba A los mierdi estos No está muerto, eh ¿Sabes cuál es el problema? Que si me caigo y fallo Como ha sido el caso Se fallo por poco, eh A la, calla What? Venga, ya A un pixel de vida No me lo creo, tío Lo había dado por hecho que estaba muerto, tío Y me hace uno Y dos Me cago en todo, tío Qué asco de... Es que claro, tengo que matarlos a todos, uno a uno No puedo pasar corriendo A los granderos tengo que matar Si paso corriendo Me muero Por favor Son las piedras esas las que causan la maldición Oh, Dios Sabía que el DLC era difícil Pero no era injusto Nada, yo qué sé Hostia Perfecto Oh, Dios Me sigue, eh No sé si hay que matar Cinco o seis O siete No sé cuántos hay que matar Pero muchos Y no me puedo ni acercar Cuando me pega Y lo del puente Tiene que caerle justo encima Está aquí el otro, ¿verdad? A ver si lo mato No Yo lo he visto, eh Si le pegas De encima lo matas Instantáneamente En fin Nada de otro Estus Ah, hola No te había visto Creo Es que se me va a chocar la lanza Contra el barrote Lo sabía Paso de ti No te puedo matar Me empuja Me va a volver a matar ¿Puede por arriba? Ah, no Aquí se acaba Ah, no Puede por allí Aquí es donde Sí, aquí es donde Te invadí a uno Tendría que haber Esperar que se pusiera así ¿Qué hago Volviendo atrás ¿Qué se me ha perdido aquí atrás? Ah, pues sí que te invade Aunque no Aunque no tal Ya está Este era el que se refería La langosta De salvo al caminante Es uno de dar sus dos Es el que está buscando A su hija De no sé qué No sé cuánto Y la busca Porque Bueno No sé Han ido del lobo Me ha dado Esta es su hija La bruja Es una referencia A Demon's Souls O a Dark Souls No lo sé O sea En Dark Souls 2 No lo tengo claro Pero en Demon's Souls Sé que hay una bruja Que es Yuria Que la Es que no lo sé Hasta este punto Yo seguí a este A Creversion Y hasta este punto A Cre se lía un poco O sea No lo explica bien Y no te enteras del todo bien De cómo va el lore Pero es realmente irrelevante Hostia Ha aparecido de la nada Toma Los puntos ahí Podría llegar saltando Entiendo que no Es como si llega ¿Es una falsa? Pues no sé Más trozos Esto es un farmedo de trozos Un guanteleto me ha dado Más trozos O sea Te dan un montón de trozos Entiende Porque si te quieres mejorar O sea Si quieres usar una de las armas Que hay por aquí Si la Joder Qué asco das Eso se puede Ahora sí Si das la vuelta Sí No me lo creo No me lo puedo creer Y yo sin verlo Tío Soy imbécil Y yo sin verlo Lo estaba Y no Ni lo he visto Estaba tan fijo en ese Que no he visto la barrita Que estaba creciendo Madre de Dios Pero soy imbécil Estoy cansado Quiero llegar al final Ya es que es horroroso Además que tengas que matarlos A todos Es inhumano He pedido 60 mil almas Es que me da igual 60 mil almas es un nivel Y un nivel me da para Nada Es que da igual Nada de lo que me suba Va a cambiar Nada nunca Aunque me subiera el aprendizaje Que es lo que tendría que subirme En realidad El aprendizaje Para tener puntos de De magia Que en realidad Que en realidad Da igual Porque O sea Solo me vale para el principio Porque luego te tomas el Estus Y Da igual Voy a intentar ir corriendo Es que de verdad Ya me da Me da mucha pereza Que me dan Si o si Basta No puedes No puedes No puedes pasar por ahí No puedes Es imposible Pasar por delante De esa gente Imposible No puedes pasar por aquí No puedes Claro No puedes pasar por ahí delante Por lo tanto Tienes que matar a todo lo que viene Por detrás Pues nada A 20 horas Para llegar hasta la siguiente hoguera De miedo Oh dios Ya me estoy hartando Dicen que cuando te cansas de un juego Lo mejor es dejarlo desde luego Porque si sigues no lo vas a disfrutar Pero Tengo prisa Ya voy a contraerlo Se me acaban las navidades Me gustaría que lo matara Me gusta el lore de los bichos esos Aprendiendo a andar así Solo por tener el caparazón ahí De nuevo tengo que matar a toda esta gente No me lo creo Ya viene el otro Ya está Estoy encerrado Adiós ¿Has visto donde me he metido? ¿Has visto donde me he metido? No puedo matarlos a todos Uno a uno No puedo matarlos a la vez No puedo pasar ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hacemos? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ocurre? ¿Qué hacemos? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo me pasa esta zona? No sé Oh Dios santo bendito Estoy convencido Estoy convencido que la armadura de precursor No es la mejor armadura del juego Ni de coño Joder Joder macho De verdad Ni lechizo para hacer bien Claro Ahora van a estar estos y el otro ¿Algo más? No sé Mi problema no es quedarme sin maná Eso desde luego No Vaya Me está sospechando Creo que me hace gracia Vaya hombre Son dos Otros guanteletes Sería tan feliz Si me pudiera caer encima De uno de estos Pero no creo que pueda Claro Es que me va a matar O sea No me va a matar Sino que no le voy a caer encima Y Le voy a hacer daño Pero me va a atacar Ahora tío Ya está Ah no es insta kill Conmigo no O sea Si tienes mucho ataque Si Conmigo no Espera Vale Un momento Por favor Que me baje la maldición No tengo ningún tipo de prisa No, no, no Prisa ninguna Vaya Eso ha sido un error Vale Pero ahora tío Es que vienen Tres O sea Tres No son pocos Vale Tres no son pocos Eso te iba a decir Seguro que había uno Hombre Como va a perderse From Software Una oportunidad Por un tío Que te salta encima Cuando vas a coger un objeto Es From Software Sabes No pueden Por convenio Tienen que Pensar que estaba vivo Madre de Dios Que no vengan No sé cuántos han pasado No Es que no sé cuántos han pasado Tío Aquí desde luego No puedo atacarles Tendría que salir fuera Están aquí Están a la derecha Están todos Y por aquí No voy a correr Porque voy a correr Me va a caer uno encima Me va a atrapar Y me van a maldecir Es que Hay que matarlos A estos uno a uno Pero no los puedo fijar Mientras están en el suelo Pues no Se detecta como enemigo Lo detecta como tíos en el suelo Y me dan la mitad de la barra Con lo que luego Tarda en quitarse En fin Da igual A menos se les gala maldición Podría ser el cadáver Todavía con maldición Y eso sí que estaría bien Es que no sé cuántos suben Solo veo subir a uno Y los dos Me matan Quiero el primer bloque Por aquí Vaya hombre Lo pregunto Porque voy más Preacabido Que nada Que si no Y hay uno Estoy viendo Déjame fijarte Joder No Pues nada Este primero Me la ha jugado Y he ganado Podría haber perdido Pero me la he jugado Llega Me veo que esto luego Solo va a valer Para venir aquí ¿Hay alguno más? Si sigo yendo Gente mía Madre dios Mira la lanza El caballero anillado Se quitan mucho Que se entiende Por qué O sea Quitan tanto Porque si no Por favor Me la han costa Esas Ahí ya están Pero en el final He aprende que su conocimiento Era querido El mundo Se empezó Sin conocimiento Y sin conocimiento Se termina No es esto No es cierto Y verdad No es miedo No es el duro Mi amigo Y no es el desastre empezar Buah, menuda basura Es que no sé por dónde bajar No sé si volver para atrás o bajar por aquí Voy a intentar caerle encima, pero tela No quiero morir Sin modo tengo que volver y no quiero volver De verdad que no Tampoco sé a cuántos puedo matar con la magia que me queda Así que quiero matar a este primero Jope Encima mal gasto Uno menos No me queda magia No me queda magia Ahí está Y el otro cuando esté lejos Oh, Dios Qué largo, eh Ya, ya, ya Ya, lo sé Yo también quiero que esto termine Es una flecha de alma Y bombas, le voy a tirar bombas No has usado en todo el juego Ahora es la hora Ojo que con bombas me puedo caer, eh ¿Vienes o qué? Ojo que con bombas me puedo caer Se me debe echar un poco para atrás What? Ah, vale, sí Wow No le hago nada ¿Con un arco? O sea, lo voy a matar Yo no bajo si ese tío está vivo Estoy haciendo mal Esto va aquí Uff Como se apunta Así Toma De hecho es más o menos lo mismo que la bomba, eh Tampoco Es para venirse arriba Pero lo voy a matar Lo pienso matar así No Yo aquí no me voy hasta que este tío esté muerto Lo siento, de veras Este tío se muere aquí Solo puedo dar una Desde aquí a lo mejor le puedo dar más Oh, le he dado a ese No quería a ese Le estaba dando a este Todo el rato Que se van alternando Uno y otro se van moviendo Sí Ahora no hay nadie Podría bajar Tampoco tengo armas O sea, que ahora sería un horror Joder Va a ser muy largo esto Total Para que luego me maten En el pantano ¿Qué puede ocurrir? Me quedo sin flechas Toma Usar esto No, no Es que no me dice cuál lo puedo usar Igual no No puedo mirar Ostras, quitan aún menos Bien, la broma está del veneno Me cago un rostro ¿Dónde va? A por mí Se la capa por en toda la broma Mira la vida, tú No acaba nunca Jope En algún momento Vendrá hasta aquí Me reiré Poco Muérete ya Por favor Tampoco te he envenenado Ya Ya está Se acabó Yo me he estado quedando sin flechas Perfecto Ahora falta que tú te vayas Porque no me atrevo a saltar de encima Es que no va a ocurrir Es que vaya a fallar Me vas a matar Y ya voy a repetirlo todo Y no Lo siento Saltaré Por aquí en cuanto bajes En cuanto te vayas Corre Corre ¿Dónde estaba la hoguera? No lo sé De verdad De verdad no sé dónde está Ay Dios No me lo creo No creo que sea real Una hoguera No me creo que sea verdad Imposible Es mentira Es mentira esta hoguera Qué horror Ah Vale Pensaba que me llevaría La otra hoguera Pero vale 53.000 almas Bueno Qué malo Vamos a seguir un poco las cosas Un directo Y he matado dos bosses De cinco que me quedaban Es que O sea El alma No Ahora me quedan cuatro Me quedan tres y una más Me quedan tres y una más Basura Me quedan tres y una más Me quedan tres y una más Esto lo he divertido al principio Ah, por favor Jope Podría subirme la destreza Ahora adelante, gracias Como que podría Vale, hay cosas, hay cosas, hay cosas Me da igual, yo quiero salir de aquí Oh, es verdad Te comían Ah, también está ahí el juez Argo También es un problema Toma Muy justo Como se... Como mató a este tío Muy justo, o sea, no hace falta matarle en realidad No todavía, pero... No, no hace falta matarle No hace falta matar a nadie Y es lo que quiero profesar Quiero poder salir corriendo Quiero tener la libertad Para correr Como una perra Aquí habrá cosas O sea, no es por aquí Ni de baño Me da una vuelta entera Es para recta y caballero anillado Ah, qué chula ¿Y tú cuentas cosas? Sí Fear not the time, my friend And let the fish begin Eso lo dice 40 veces Sin 80 Paso de ti Argo No me interesas Sin bocas Sin bocas, gente Hola La hace de hecho de preca Es el brazo de... De la encuesta De estas Uh, para yo una cosa divertida Hay que hacer No, o sea, no tengo por qué hacerla Pero se puede hacer una cosa Creo Creo que es... O sea, el camino es por aquí seguro Déjame cambiar de hechizo Ahora No Qué mierda de mando, tú Ojo que lo mismo me muero Bastante... Es bastante probable A ver Ahí está Esto lo hice hace... Muchos niveles O sea, debería ser capaz de hacerlo Es el mismo bicho, eh No cambia nada No, el árbol Tanto daño me hacía la otra vez Ojalá han subido el daño Ostras Ostras Venga ya Me da mucha pereza Si lo mataste a su armadura Ya Me da mucha pereza Buah, tío Si lo mataste a su armadura Y... Pero como me ha podido hacer el combo Si estaba en el suelo Si lo mataste a la armadura A asesino de gradones Y te dice Esta armadura Estaba poseída por Una paloma Y ahora está poseída por el poder de la caza Literalmente que lo pone Está poseída por el poder de caza Y entonces sigue luchando Es una excusa Para darte la armadura Porque todo el mundo quería ir a armadura A asesino de gradones Poder llevarla No la habían dado Es una excusa para dártela Pero no gratis Porque no tendría sentido Contarla así gratis Así que... Aquí está Está vivo Mátalo Dejadme en paz Dejadme en paz Es aquí Bastante seguro Medir Te voy a tener que matar algún día ¡Au! ¡Oh! Se estaba ahí la caverna Se ve que viene la caverna Otra vez a volver Otra vez a volver Otra vez a volver ¿Cuántas veces he muerto en este DLC? Muchas En serio Justo he muerto en una zona En la que no había juego Ya digo Si realmente te interesa mucho En este DLC Como mil cosas por hacer Y el lore está plagado Y tal Pero es que De verdad tengo prisa Y ya estoy muriendo muchas veces Ya me da un poco de pereza Dark Souls Mi saga de juego favorita Pereza Pero ve Que no pasa nada Es que llevo mucho rato Ya ha seguido Llevo muchos días Mucho rato Es la cosa Yo no sé Como lo hace Lobos Lobos Junior Es un streamer Que literalmente Juega Dark Souls A todas horas O sea No una vez al día Pero casi todos los días Juega Dark Souls ¡Guau! 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 Sabía que me ibas a empujar Este tío Su única función Es empujarte al fuego Aquí no hay nada Tampoco creo No va a haber un tío Que me empuje Esperaba un tío Que me empujara Bastante factible Hubiera sido Juan Nadiac Hola Hi Hello ¡Eh! Me da otro tipo de mierda Era un excremento distinto Corre Pequeño Da igual Da igual Da igual Era factible ¡No! ¡Hala! ¡Pero por favor! ¿Qué ha sido eso? ¿Pero cómo se pasa? ¿What? Tendría haberme curado Pero aún así me hubiera muerto O sea Por favor ¡Pero anda ya Anda ya Anda ya Anda ya Bueno, si yo no tengo que ir a lo dejamos Estoy muy cansado mentalmente No doy más de mí Ya estoy muriendo cosas que no debería morir Es que las hogares están muy lejos en este juego Muy lejos En esta zona Muy lejos unas de otras Son pequeñitas Las langostas esas Qué lejos están Jopé Que vienen Me siguen Me sigue Blipo Bueno Pues mira Me va dando su equipo Poco a poco No voy a llegar Tío Qué asco da ¿Y ahora qué? ¿Me bajo abajo? ¿Cómo puedo bajar ahí abajo? No sé si aquí me va a dar o no Ah, no Nada, la tira por arriba El camino bueno era este ¿O era? Creo que no Pero creo que no hay ninguna hogar aquí Es una zona Larga Lo sabía Me acordaba Una invocación aquí Jopé Claro Claro, ¿y dónde está? Gemas simples ¿Cuántas gemas tú? ¿Dónde está el tío este? Ah, hola Ah, Dios No ¿Tú? ¿De verdad? A ti no te puedo matar Vale No ha ido bien Podría haber sido peor Build de mago ¿Este es el mismo sitio? ¿O es una calle obligatoria? Ah, yo he venido por ahí Es que no es donde hay que ir Delante urge Es decir, va de amistad Ah, vale Aquí es donde está el tonto este Esto es parte del De la secundaria esa Que no he hecho Desde luego abajo no es Es una de estas ¿Ahí? No, es que ahí no es Arriba tampoco Arriba no hay nada Para irse Yo entiendo que hay que ir bajando Jopé, pero no es aquí ¿Este es donde es? Ah, un mímico No, no, o sea No pienso luchar contra ti aquí Aquí Quiero la siguiente hoguera Para dejar de jugar Ay, por Dios Tiene que ser aquí Oh, bien Gracias Creo Que este es el final del EC ya Más o menos En plan Que toca un boss y ya está Y como que dan 10 minutos O sea, un boss Y Y entonces ya tocaría a Gael Pero que podemos Hay una forma de hacer esto Yo pensaba que esta era Zona segura Aquí no No debe ser así Me parece un buen plan La verdad Yo he entendido que hay que matarlo Sí o sí No le hago nada Bye 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 O sea, el bicho va variando El lugar donde dispara Vale, no esperaba eso La verdad No esperaba Que levantara un rayo Fulgor y me hiciera Zaga plus y no muero Oh, Dios santo bendito ¿Qué haré contigo? ¿Qué haré contigo, mi dear? ¿Qué haré contigo, mi dear? ¿Quién es el que muere? ¿Quién es el que muere? ¿Qué haré contigo, mi dear? Ah, me he equivocado ¿Ves como me ha liado él? Uff, qué coñazo Uff, qué coñazo Nervios Nervios Mostras Stagger Sí Adiós Y se cayó E iremos a por él En un futuro Le pillaremos Y lloraré Lloraré mucho, 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 mucho Porque es un boss Muy, 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 muy difícil De hecho, la gente O sea, la duda está entre quién es más difícil Si midir o Gael Pero el convenio general es que es midir Este es el muro invisible Sé que hay uno Perfecto Hace un golpe Me gusta Hop 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 Uy Pensaba que una más Vaya, pensaba que era aquí El El este Ay, 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 ay Que guay Se ha molado un montón Dándole A los pigmeos Era aquí Uno de estos No tiene No tiene espada ¿Puede ser? Bueno, por ahí está El boss, ¿vale? No No es ahí Por ahí está el boss Y esto creo que es un atajo Sí Aquí está loguera Es la hora Ya no me da para hacer Nada más A ver si encuentro el camino a midir Al menos Al menos encontrarlo Ah, es ahí, es ahí Se veía que era una zona de estas Ascua Y el que no tiene espada Este es Uh, ojo Que me caigo ¿Se puede saltar esto? Hop Ayudanza Estos son los objetos que se usan Para la Para el combate Eh, hay que volver a saltar Estoy a una hoguera ¿Será la otra parte del...? Prendas en ciencia anticuada Vendajes violeta Esta es la ropa de la chica Esta Y ahí está Ahí abajo está Ahí abajo está midir ¿Puedo terminar intentándolo contra midir? Sí, ¿por qué no? Yo no creo que haya ningún otro mejor ¿Sabes? Venga, va Vamos a terminar el vídeo aquí En un último intento De luchar contra midir El dragón Creo que puedes invocar a la chica esta Reconocido como el boss más difícil de dar sus tres El dragón oscuro midir Sí Aparte el problema es que Fijarlo o no fijarlo Ambas son una mierda Siempre hacen un golpe de cola a los dragones Oh, lo sabía Siempre hace eso Ese ataque lo hace siempre Nada, iremos primero a por... A por Gael Gael muere antes que este Gael y por último Luego ya midir Y luego ya... Vale, vale, vale Jope, qué rango No me ha tocado Legalmente Bueno, que sí Aquí se acaba el directo Oh, Dios Me esperan días saciagos Adiós